Contra viento y marea, Ninel Conde y Larry Ramos sí se casaron. En redes sociales se dijo de todo y los planes del evento quedaron al descubierto. Es por eso mismo que la alcaldía les canceló el lugar y no los dejó hacer el evento. Pero siempre existe un plan B, aunque Ninel Conde en redes sociales negó que su boda sí se llevó a cabo. Y sí, por supuesto, en algún momento, el próximo año, uniré mi vida a la persona que Dios ha dispuesto para mí. Y con esa probadita de video, ¿qué te parece si ya comenzamos? Vaya que se causó revuelo en la noche de este miércoles 28 de octubre del año 2020. En un momento todo el gigantesco evento se llevó de la manera más hermética y privada posible. Aunque Ninel Conde no contaba con la astucia de los medios de comunicación. Inmediatamente se empezaron a filtrar miles y miles de imágenes y videos, en las cuales incluso sale Ninel vestida de novia. Hace apenas un mes, Ninel Conde y Larry Ramos se estaban comprometiendo. Y aunque parece ser que esta boda fue un evento total y completamente apresurado, la verdad es que sí lo fue. Como era de esperarse, Ninel Conde se vio espectacular vestida de blanco por tercera vez. Déjame te platico que aproximadamente a las 2 de la tarde de este miércoles, comenzaron a llegar miles de arreglos florales al Museo Casa de la Bola. Los músicos, el hielo para las bebidas, la cristalería, todo listo. De repente se empezó a generar tanto revuelo, que la alcaldía Miguel Hidalgo se dio cuenta de ese evento. El cual, debido a la situación actual que se vive en México y el mundo entero, no se debe de hacer. El alcalde Víctor Hugo Romo dijo que se cancelaba esta celebración sin importar de quién se tratase. Que simple y sencillamente no se deberían de hacer actos que impliquen aglomeraciones. De manera inmediata y como si fuera de película, el staff empezó a sacar todo de lugar. Esto ya estaba ocurriendo a las 4 de la tarde. Se desmantelaron las decoraciones y órale a guardar todo de nuevo en los camiones. Toda la comida, la cristalería, todo estaba en las banquetas alrededor de tantos fotógrafos. Después de dos horas todavía no sabían cuál sería la sede nueva para este evento. Hasta después se supo que se iba a realizar en la zona norte de la Ciudad de México. En un exclusivo fraccionamiento, donde sí se llevó a cabo. Con supuestamente menos de 50 invitados, acompañándola en su gran día. Linel Conde llegó al lugar espléndida con un vestidazo blanco. Este tenía corte de sirena, detalles en volantes y adornando su cabeza se encontraba una gigantesca corona. De piedras brillantes que sostenía su velo. Pero eso no es todo, ya que a un lado de ella se veía a otra persona. Sosteniendo lo que parecía ser un segundo vestido de novia. Sin pensarlo hubo muchísimos infiltrados a la boda. Y se dieron a conocer diferentes imágenes en las cuales podemos ver a Linel Conde en el altar junto a Larry Ramos. El espectacular vestido largo, con detalles en encaje y tul. Resaltaba muchísimo en el cuerpazo que tiene Linel. Y con este pronunció el famoso, sí acepto. Por otro lado, el diseñador de modas y propietario de la línea de vestidos de novia, Gus Mata, quien es amigo cercano de Linel. Filtró ayer un vestido digamos un poco más sencillo, pero de igual manera muy hermoso. El cual probablemente fue el tercer ajuar de la novia. ¿Tú creías que Linel Conde iba a estar con un solo vestido toda la noche? Para nada. Déjale eso a los mortales. A pesar de todo lo que ya vimos, todo de lo que ya hablamos, tantas imágenes y videos, Linel Conde lo siguió negando en redes sociales. En su cuenta de Instagram ella se dijo muy tranquila, a pesar de todo lo que se decía de ella. Y afirmó que todo lo que sucede hace bien. Oigan, pues ya por ahí habrán leído, visto, escuchado todo el relajo que se traen en torno a mi vida peligrada. Y sí, por supuesto, en algún momento, el próximo año, uniré mi vida a la persona que Dios ha dispuesto para mí. A ver, a ver, a ver, Linel. ¿En serio? ¿De verdad quieres que nos creamos ese cuento cuando ya vimos todo lo que se filtró? Ella continuó diciendo que estaba bastante tranquila, que el próximo año ya se casará con todo el show. Parece ser que ahora sí, sin aislamiento y sin medidas de seguridad, ¿tú qué opinas de todo lo que sucedió en la boda de Linel Conde? ¿Por qué crees que se haya casado tan repentinamente? Y con tantas fallas en sus planes. ¿Crees que tenga algo que ver con que Larry Ramos tenga la ciudadanía americana? Y Linel tenga un plan bajo la manga. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todo el tiempo, así que prepárate para mucho más. Que tengas un excelente fin de semana. Nos vemos muy pronto. Bye.